¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en Telamico Así que ya saben 8, con ahí 8, antes de 10 ¡Suscríbete! 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 ¡Claro! ¡Ay, yo! Ya no hay más ¿Quién quiere un cocero? ¡Ay, sí! ¡Sí! Ah, mira, un brownie está bien Estos son brownies, son trufas ¿Son trufas? Sí, pero eso está bien No, no sé Mira la primera coñecita de brownie ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! Bueno, ya terminamos Y aquí dice un dulce, ¡chao! ¡Chao! ¡Y todo pues! ¡Pa! ¡Pa! ¡Ven! ¡Saluda! ¡Saluda a la pipa! ¡Hi! Bueno, gente, ya nosotros acabamos de comer Y nada Al menos yo me asusté Ya, yo dije ya Perdimos la llave ¡Vamos allá! ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡Aualmente goles! ¡E harado! ¡Es no es orgullo! ¡E harado, como de vini! ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡E harado comentario! éxistas